Quinto día en Spirit Shorts. ¿Te has sentido alguna vez como el patito feo de la familia? Yo me sentí así. Tuve una herida fuerte en ese entonces a los 16 años cuando me eliminaron en una convocatoria para una beca que ofrecía irte dos años a estudiar en el extranjero. Eran siete personas de todo México que eran los ganadores y se iban. Mi hermano se la ganó. Es un crack, súper inteligente. Se fue dos años a Hong Kong. A mí me eliminan y después llega mi hermana y se lo ganó también. Súper inteligente. Se fue dos años a Vancouver. En ese tiempo no era como muy común hacer este tipo de experiencias. Yo misma adopté todos los comentarios de toda la gente y de los profesores y de los amigos de ¡Ay! ¿Por qué yo sí y tú no? Yo me sentí como la tonta de la familia. Pero gracias a esto, que fue como una puñalada, algo dentro de mí se movió. Una fuerza vital, un motor de impulso para decir, yo puedo y yo voy a lograrlo a mi manera, pero lo voy a hacer. Me moví, me puse las pilas y todo por mis propios méritos. Ofrecí y fui a China a hacer un proyecto durante un mes del tequila. Gran experiencia a muy corta edad. Logré un intercambio en el que de la universidad me fui a Canadá. Y de ahí, bueno, muchas experiencias que me han llevado a viajar a unos 54 países aproximadamente con la oportunidad de vivir en la India, en Rumanía, en Canadá y actualmente en Barcelona. Este cambio del no puedo al sí puedo, esta automirada, decir, si quieres algo, lo puedes lograr. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una fuerza que muchas veces no reconocemos en nosotros mismos. Cuando realmente queremos hacer algo, mueve cielo y tierra para lograrlo. Cuando realmente está alineado, cuerpo, mente, alma, espíritu. Y las puertas se abren. Porque suceden cosas mágicas cuando te abres al gran misterio. Confías, llegan oportunidades. Para mí, el suceso de los 16 se ha convertido en ahora creo que ya 18 años desde que dejé de México y me lancé a la aventura. Hay que seguir confiando en nuestros sueños. Y el chupito del día de hoy es para creer en nosotros mismos, para la autoestima, para la seguridad. Y el querer es poder, creer es crear. ¡Salud!